Te dicen, de la función f se sabe que su derivada es, o sea que aquí te dan ya la derivada directamente. ¿Vale? Y te piden que estudies la monotonía y la curvatura. O sea, el crecimiento es decrecimiento. Pues entonces cojo, igualo esta cero. Estoy estudiando la monotonía, igualo la derivada cero. Hago una ecuación de segundo grado. Y te da cinco tercios y uno. Y ahora me hago mis rayitas. Ahora, pongo el uno y el cinco tercios. Muchas veces liáis con las fracciones, ponedlo en decimal, esto es uno coma seis. Uno coma seis seis seis. ¿Vale? Y así no hay lío ninguno. Y ahora cojo un punto de cada intervalo. De aquí el cero, de aquí el dos, y de aquí cuál cojo. Por ejemplo. Y ahora hago la derivada. En cero vale cinco. Mayor que cero. Aquí es creciente. En uno coma cinco. Adivina lo que me va a dar. ¿Lo adivinas o no? A ver. Que a lo mejor alguna vez no te da, ¿eh? Eso es para engañarte. Pero esos casos no los suelen poner ustedes en selectividad. Da menos cero veinticinco. Aquí es decreciente. Y en dos me va a dar positivo. Sería doce. Menos dieciséis. Menos cuatro más cinco, uno. Y esto es creciente. ¿Vale? Y la curvatura. ¿Y la curvatura qué? Teoría. Si la segunda derivada en un punto es mayor que cero, la función es, yo no sé cómo la llaman, pero yo la llamo cóncava. ¿Tú cómo llamas eso? Vale. Whatever. Yo la llamo sonriente. Y así me quito de lío. Y si es menor que cero, está triste. Y si es positivo, sonríe. Y si es menor que cero, está triste. Fácil de memorizar. Y si es cero, se llama punto de inflexión. Porque puede cambiar de feliz a triste. O de triste a feliz. En cualquier caso, estos son puntos de inflexión. Entonces, para estudiar eso, tengo que hacer la segunda derivada, que sería la derivada de esta. Lo igualo a cero. Y eso me da cuatro tercios. Y ese punto es un punto de inflexión. Para saber cuántos cóncava hay con mesas, me cojo un punto de dos. Por ejemplo, el uno y el dos. Y hago la derivada segunda en uno. Que sería menos dos. Por tanto, aquí está triste. Y en el dos. Doce menos ocho. Cuatro. Está feliz. Fácil o no fácil. Fácil o no fácil. Fácil o no fácil. Tejando que te cae una pregunta. Y aquí estáis chocando. Meogizando patos. Tejando que te da re�로.